Hola a todos y bienvenidos a las Chorri Aventuras de Bradcourt. Continuamos con The Pony. Donde el padre de Rufus dice que tenemos que hacer poesía por neurótica para seducir a Aguala. Así que, vamos a un profesional. Hola. Knock, knock. Hmm, ¿tú de nuevo? Pero tienes que admitir que el Capitán Seagull tiene un estilo genial. Utilista y materialista. No necesito ninguna de las cosas que necesita. ¿Seguro? ¿Qué es eso? No necesito nada de las cosas que el Capitán Seagull necesita? Eso es lo que dije. Ah. You know quite a bit about poetry, ¿no? I'd be a lousy poet if I didn't. ¿Es que es un sí o un no? No te decirme que necesitas mi ayuda con la poesía. No. Pero es para una mujer, y... Most importantly, it has to come from within you. Isn't it also important that it rhymes? You know, towards the end. Not necessarily. And the meter, what about that? No matter. As long as it comes from the heart. Just give it a try. No matter. And the German woman atras free. ¿Qué t'es por? Tengo la sensación de que estaba solo intentando tirarme de mí. ¡KNOCK KNOCK! Hmm... ¿Tienes un...? Pues nada... ¡No, tú! ¡Hay un poeta que se cae! ¡Para que déjela! ¿Dudo entre si esta es peor o esta es peor? Porque Bad Punzel seguro que acaba bien. Vamos a escuchar a Bad Punzel. Bad Punzel... Bad Punzel... Rrringul Rangiu Ranzol... Eso es una porquería... ¿Como que no? Si... Si, bueno... ¡Misticismo artístico! ¡Para dejarlo todo tan... ¡Oscuro, queem! No tenía ningún sentido, pero, ácate... la gente abroad. Un jugador del portofisco se encontró a una chica bonita en una disco. Le dijo que tiene clase, pero ella dijo que me pasaría. Ella pensaba que era demasiado de un... risco. No es malo en todo, es amable. El meter funciona perfectamente, y es incluso una historia de amor, en el sentido más amplio. ¡Bravo! ¿Qué? ¡Va! Bueno, usemos al platypus. Nuestra arma secreta. Nuestro mamífero palmípedo omitorrínculo. I still need your help with that poem. No, you, there's a, just give it a. Here am I, there are you, platypoo. Say that again? Here am I, there are you, platypoo. You can't be serious. That is truly atrocious, the very worst I've ever heard. I wasn't going to admit it, but you really need my help. Will you give me lessons or something like that? Heavens, no! I know a lost cause when I see one. There is only one thing that can possibly aid you. It's the oldest trick in the poet's book. What? That's okay. Here, take this bug. What on earth for? Stick it in your ear. But, it's still wiggling. Don't be such a sissy, stick it in your ear. Then I can whisper the right words to you during your date. Cool, like a secret agent. Oh, oh, creo que ya se lo que va a pasar. Oh, oh. Esto, esto va a ser interesante. Vale, eh, platypoo. Platypoo. Tengo las palabras, platypoo. What is it now? Can't you see your old man is busy? No. No, I have no idea that... I know which words I'll use to impress gold. Don't make a fool of yourself. Too late. Huh. I may not be good at waxing eloquent, but I've got this. What? Earwax? A prompter, the poet, will whisper the right words to me. That poor wretch who lives below me? Ha, 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 ha. What could he possibly whisper to you? Must you really play the piano after midnight? Doesn't sound so romantic to me. But it doesn't matter. I found just the right poem. I'll do it my way. Oh, the kid wants to stand on his own two feet. Almost. As you like it. Why not? I am going to reserve that table. And you take this. What is it? It's the invitation for gold. According to all the rules of etiquette, when she reads this, she will most certainly show up for our date. My date? You mean? Exactly. But first, let me give you a few more hints. From father to son. No, I feel. Wow, that was pretty moving. He even let me borrow a suit. Maybe he's not such a bad guy after all. I can hardly wait to give this to gold. I can hardly wait to give this to gold. What just happened? I must have been unconscious. No wonder with the air in here. Forget about it. Once the fungal spores have settled into your lungs, you can breathe normally again. Huh? Ha, 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 ha. Wait for me later in the old town, alright? I'm looking forward to being able to lay aside a few more prejudices against you and Deponia. Lay aside? Certainly sounds great. Oh, Rufus. Why didn't she show up? Why didn't she show up? Why didn't she show up? I might have guessed that dad doesn't know the first thing about women. With his terrific tips, it's a miracle that I exist at all. Bidobo. Romance and flowers, my ass. Bidobo. I'm gonna let him have it. Dad? Chamban. What's been going on here? Flowers? Champagne? That louse! If this is what it looks like, the old philanderer might as well do start digging the grave for his burial at sea. Right. That louse! What's this? I need a radio. Why would the old philanderer need a radio? Unless... Oh! I don't believe it! First he steals my date, and then my brilliant idea with the prompt. That miserable old dirtbag. If that doesn't beat all... Stealing my date from right under my nose! Your own son! Uh, excuse me? You're Rufus's father. He seems to think that. But I'm not. That is totally... I took him in when I was still mayor of Kuvaak. We found him in the garbage, kicking and screaming. He's a trash baby. That isn't true! Examine your feelings, Rufus. I am not your father. Now you tell me? Have you no decency? Ha! Look who's talking. Oh! You don't understand. This guy has... Has what? Standing? Style. A clean suit. You see, unlike you, the captain knows how to treat a lady. But... You heard the lady. Do I really need to call an attendant and have you remove my force? Kicking and screaming? Just like the trash baby that you are? Oh! I'll get you for this! Eww! Has the wind changed? Something smells a bit off. Just an insignificant little breeze, dear. That's all. I... Alright, so I farted. But that doesn't make him better than me. I am so gonna rain on his parade. I will teach him a lesson so tough that it was dropped from the curriculum of the School of Hard Knocks. Oh... Oh... Hemos encontrado a alguien peor que Cletus y Rufus... A la vez. Y que Rufus haya sido encontrado entre la basura podría explicar el porqué Rufus y Cletus se parecen. What is going on? Crane! Crraaaaain... ¿Qué es esto? ¡Lo encontré algo! ¡Una última! ¡No! ¡Un pequeño! ¡No te diga! ¡Memo! ¡I necesito un... ...radio! ¿Estás dictando estas memos a él? ¡No cambia el tema! ¡Suscríbete mi el radio! ¿Por qué tienes que hacer esto, de vez? ¡No lo diré! ¿Tienes que obtener una memoria que dice que necesito secretos? ¡Oh! ¡Nos de negocio de comercio! ¡Oh! ¡Vamos, Crane! ¿Hola? ¿Papá? ¡Rufus! ¿Es eso tú? ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Estoy esperando por un mensaje de radio de mi propio... ¡Suscríbete! 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 Tienes... justo como... un... ¿Platypus? Oh-oh... Oh-oh... ¡Muerte! ¡Ah! ¡Yuck! ¿Qué? ¡Hey! ¡¿Qué de...? ¡Puede! Estabas correcto, Rufus. Seagull es un idiota. Fue muy... noble de ti para tratar de acercarme sobre él. Gracias. Eso es para pasar, Rufus. Tu papá puede actuar muy sofisticado, pero en realidad, él es nada solo un subilluminado cerebral. Sí, solo sin las estrellas. Ahora, todo lo que tengo que hacer es persuadir a tu último alter ego. Para decirte la verdad, te gustó desde el principio. Tú eres mucho como Rufus, pero tienes una verdadera base. Y no eres... una... ¡toma! Es verdad, pero no le digas que lo dije. Me gustaría estar aquí, hasta que te acercas a persuadir a los demás. Tengo que admitir que estoy, en realidad, un poco jealous. Totalmente raro, ¿no? No. Vale. Eh... pues nada. Preparemos... El escenario. El escenario. Upsi. Tengo que haber deslizado por un momento. No hay problema. Así que no tengas ningún contacto de piel directo con la barra, eso es. Jejeje. No hay problema. No hay problema. No sé si será seguro dejarla aquí, pero bueno, vamos a ello. Necesitamos entrar al submarino para conseguir el guante especial para el pedo de papel tijera. Así que... Vamos a... A ver... ¿Dónde puede estar esto? Pues le damos esto. ¡Hola! ¡Qué puñetas! ¿Quién es este? Welcome to Gilligan's Gadget Garden. You are being served by Chapo Mat 2000. How may I help you? Why is the pedestal over there empty? It is not empty. What you cannot see there is the Golden Dragon of Invisibility, the most powerful gadget on Deponia. Golden Dragon of Invisibility? It may be hard to believe, but it is really there. A beautiful object, lavishly ornamented. And its powers are beyond imagination. But touching it is absolutely prohibited. I think I can only just hold myself back. Very much appreciated. Are you a robot? The Gadgeteer constructed me so I could help him run the shop. Smart move. Where is he now? This information is irrelevant. I am completely autonomous. I see. I wonder what became of the Gadgeteer. We have no idea. We have been looking for him for months. We? Yes. We are very worried about him. His wife and I. So, the Gadgeteer is Mary? Yes. Camilla is a wonderful lady. I am with her every day, lending her support. These must be hard times for her. She should not grieve for a husband who left her in the lurch. She should just look ahead. People are so unreliable, aren't they? That is what I have been telling Camilla for months. By now she thinks I am right. Robots are so much more reliable, she says. What kind of things do you sell here? At Gilligan's Gadget Garden we offer the most amazing equipment in all of Deponia. Go ahead and browse at your leisure. You are welcome to try out a few gadgets. But please remember to put back the merchandise before you leave the shop. But of course, what do you take me for? My CPU has calculated an 86% probability of an imminent attempt at shoplifting. What? Solo? Solo un 86%? Based on what? Based on several factors? The way you are dressed, for example? I'll just be on my way. Please come. A juicer hat? I bet I look extra cool with this. Like a man of the world. Cole is bound to be impressed. Here goes nothing. What? Okay. What is this? Uh... Rufus? Yes. The sunglasses of eternal darkness. Looks like normal sunglasses, just that the lenses are covered in black paint. Cool. An excellent choice, sir. Please do not forget to return the merchandise to its proper place before leaving the store. Yes. Yes. No problem. Inesustible. Excuse me, sir, but I would like to point out to you that the modification, recalibration, or tuning of the sample items is prohibited. Excuse me, but I would like to... Yes. You are... How may I... I'll just be... Please come. Oh! Goal and I definitely need something like this for our villa in Elysium. We could put it in our bedroom, for example. And then I can shred in bed. Oh, dios. Oh, dios. ¿Qué pasa si ponemos en una cosa de estas unas gafas indestructibles? I am very sorry, sir. The destruction of sample items is not permitted. I'm not doing that. Because according to the label, these sunglasses are indestructible. That is correct. Well, then. Oh, cucumber of revelation. Reveal your wisdom to me. Vamos a ver. ¿Qué hace esta cosa horrible? Qué... Oh, dios. Oh, these indestructible sunglasses of eternal darkness are a total rip-off. Please explain the reason for your dissatisfaction. Well, they're broken. May I please have a look at the defected merchandise? Here, just like I said. What if he's a junk? Those are only scratches. The glasses are completely functional. See? As good as new. Polterian llora por ahí. I see. Ingenious. I just have to convince this tin can to wear the glasses. And then... Whatever. Something really clever. No, no. Oh, these indestructible sunglasses of eternal darkness are totally rip-off. Please explain the reason for your dissatisfaction. This thing we've heard. Well... They're br- May I please have- Here, just like I said. Those are only scratches. The glasses are completely functional. See? As good as new. stop acting cute the glasses are broken excuse me where are you I cannot see you at all this indestructible hi and get it is what and overwhelming experience hello hello yeah that thing sure has some nerve but you can't see what I'm doing or are the sunglasses broken certainly not the sunglasses function perfectly super dang it now that I have removed this fully functional item may I politely inquire what you are doing over there well I'm I'm just uh admiring your your golden dragon of invisibility it's really pretty I hate you excuse me sir but I would like to point out to you that not even if they're broken it is impossible for they are uh what the it works I'm invisible but you can hear me idiot oh my god oh my god this isn't so easy when you can't see your hands it's about time somebody invented that the top prize is some fully functional oh boy just what I've always it's about time this isn't so easy when you can't see your hands vale playing the lottery has all you need isn't huh the lot of math doesn't seem to understand my system ha bueno vámonos no que no sé para qué vamos a usar esto pero bueno eh tu tu oh invisibles podemos pasar siendo invisibles a no pero pero bueno una cosa vamos para acá volvamos aquí y donde estaba esto aquí al marketplace estaba en el callejón este calla y que pasa si usamos where did my golden dragon of invisibility go como tú me engañaste oh te odio creo que es en la izquierda y ahora tenemos que ir a donde está esto oh y si ponemos esto aquí y si ponemos esto aquí he 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 ha let's see how well he can see me now oh ¡Suscríbete al canal! ¿Quién ha tomado el padeo de la mano? ¡Heló! Wink, por favor, venga. No puede ser. ¿Cletus? ¡Wink, respete! Espere un minuto, sé esa voz. Creo que es el caballo Dodo de la radio local. Wink, vas a captar o no? Este es Cletus. Quiero decir, debe ser Cletus. Claro, su fiancé. Bueno, su fiancé, en realidad. Ah, no. Ex-fiancé, you mean? I mean Goal, my fiancé. Wait, I've got the picture you wanted. You can print it as a slide. And here's a picture of the cartridge that holds the ascension codes. Ascension codes? Aha. That nincompoop is tough. He's not giving up. Excuse me? My income group's not enough for living it up. That should be the least of your worries right now. Do you need any more materials? Where are you anyway? Why do you want to go? Oh, yeah. Good question. Why, I wonder. Because of the handover later? My answer would have been more plausible, but yes, exactly. I'm in an organon blast tower, directly on the cruiser route to Porto Fisco. You'll find the coordinates on the next slide. But let me know in advance when you're going to show up here or the organon will see to it that your submersible never sees the surface again. Do you get that? Yep. What's the hurry? But I already told you. Yes, but your pronunciation leaves a lot to be desired. Ugh. I'll explain it to you just one more time. Ugh. One more time. Last high boat will be leaving Deponia from Porto Fisco in a week. So if I don't have the ascension codes by tomorrow, I won't be able to get back to Elysium in time. Now that would be a disaster. You said it. Actually, I shouldn't be telling you any of this, but I'm doing so anyway, because I know about the importance of motivating underlings. For reasons that are really none of your business, I must tell the Council of Elders in Elysium that Deponia is uninhabited. An awful lot depends on that. Everything else is insignificant. Huh. Right. Ulysses, the Organon's prime controller takes no risk. If my report doesn't reach Elysium in time, he will see to it that Deponia is indeed uninhabited. Say what? I mean, what did you say? The Organon has the means to turn the entire area around the rust-red sea into a desert. If I haven't got my hands on the ascension codes by tomorrow, they will drop a bomb from this blast tower. As a result, all life on Deponia would probably be extinguished. This slide provides the proof. But then you would be dead too. Oh, bravo. You're beginning to see why it's so important to me to get gold back. I hope you'll be sufficiently motivated now to find her. Cletus, out. Just, just a moment. I... What do I do now? What do I do now? If Cletus doesn't know if he does go, I have to beat him too. It looks like it all depends on how fast I can bring gold around. In other words, on my charm. Calla. Calla. Hello. Cletus. Rats. He is... He mostro... Oh, si. Tenemos las dispositivas. Tenemos las dispositivas. But if he does get them, all of the ponies... I have to beat him too. Vale. Eh... Que tenemos por aquí? Que tenemos por aquí? Que tenemos por aquí? Nada, nada, nada. Una cortina. Me parece que... There's a little sign here. No dogs allowed. And underneath is a cute puppy, who isn't a member of unorganized crime. Normally, I ignore any sort of warning sign. But hey, that puppy is really cute. Wait a minute. No dog is under normal, but hey... Oh. Kitty. Oh, how cute. No dog. No dog. Shaving the house cat of a criminal syndicate would so extreme that they would be guaranteed to make me an honorary member. Well then, let's do it. Huh? What's this? This is stuffed. Then, where's the real kitty? Ah well, who cares. ¿Qué has hecho? El boss realmente no va a gustar eso. ¿Qué? 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 ¿Dónde está el boss? ¿Dónde detrás de esta mujer maldita? Llegué a un intruder. ¡Ups! ¡Ah, pobre tío, buen tío, 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 tío! ¿Qué quieres hacer con él? Mis pensamientos exactamente... ¡No! No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¡No, espera! ¡No es demasiado tarde para ser amigos! ¡Dale, adiós, Rufus! Uh-oh... Eso no fue muy bonito. Necesito ese guante. ¡Vamos, vamos, Rufus! No, 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 no. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a ver lo que yo veo, Donna? Parece que nunca fue suficiente para él. ¿Qué querías hacer con él? ¿Alguien? He he. ¡Rufus! ¡Mi Courto! ¡Mierda! ¿Qué? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¡He he he! ¡Ha! I have another offer All right I could join you Done I have another Hehehe Mercy What? I mean, are you serious? Ha ha Got Así que son tres 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 Mercy Hehehe Will you please tell Hehehe I retract my even I have another All right Y ahora es un no Forget it, have it your way No No Go ahead a quick and pain No Donna says no What? I'm being pardoned? Are you serious? No Now you have me confused Are you being serious or not? Hehehe Hehehe She nodded, did you see that? Yeah, but I can hardly believe it Apparently that means that you are now one of us Congratulations, uh Rufus Rufus Right There's not many that make it Two so far How did that happen? Now I understand why their syndicate is called unorganized crime It's completely cuckoo It's a joke 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 My own tournament hand Hey Donna Any jobs for me? You Well, I'm afraid it'll have to wait I have my own thing Yo Unorganized criminals Yo ho Vale A tu rollo Quiero ir al bar No I don't have to do that Uh, no O Mn I'll be sure Let's do некотор Let's go Voy a guardar... Y ahora sí. Quiero un... ¿Por qué no? Pero necesito ver tus dedos. Sí, esos son realmente dedos de los dedos reales, y no están llenados. Entonces, vamos a empezar. Entonces, ¿cómo exactamente funciona? Las reglas son muy complejas, así que debemos admitir. Pero solo necesitas recordar tres cosas. Scissors beats paper. Paper beats rock. Y rock beats scissors. We only play with real tournament fingers. Any attempt to play with loaded fingers automatically counts as a lost round. Ha, got it. What's the stake, anyway? The winner gets to pick two fingers from the loser's hand. What? We play for fingers. What else? First person who has no fingers left to surrender after a lost round loses the game. ¡Estoy listo! Bueno, entonces. Una de las manos. Uno, dos, tres. No hay. Sí. Por qué. El que viene tú, en el vídeo. Por qué. A ver. ¿No hay? No hay. No hay. No hay. Oh, no hay. No hay. No hay. Si tienes que ir. Ah, que esto servía para cortar... O por todos los... Espera, ¿qué es esto? Estas están listos. Tienes que hacer un intento de mentir. Así que necesitas descargar dos... ¿Qué? ¿Qué pensabas esto? Get on with it. Put your hand on the... You didn't stand a chance. I don't want to play a game. Darn it, you're a fast learner. Looks like I'll have to open a new bag of tricks to win. Oh, el tiene seis. Así que necesito... ¿Qué es esto? What the... You win. Even though these are my lucky fingers. Oh, well... It ain't over as long as I have some fingers left. There. You won't pull that one again. You're ready for the showdown. Vale. Él va a sacar... Otra vez... Eh... Tijeras. ¿Qué es eso? Rock. You're trying to be clever now. Just you wait. Vale. Él va a sacar otra vez... Tijeras. What's that? Rock. You're trying to be clever. Just you wait. ...y otra vez tijeras. ¿Qué es eso? ¿Tienes que estar cerca de ti? Y ahora el problema es piedra a piedra. Y ahora el sacará papel. No es posible. ¡Te... 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 ¡Me... ¡Te... ¡Me... ¡Te... ¡Me...! ¡No te preocupes con Rufus! ¡Eso es lo que sigo diciendo! ¡Oh, sí! Looks like I underestimated you. Well, be that as it may, I'm an honest player. And I keep my word, this is our secret knock. Can you remember that? Yeah, I'm not so sure. Can I hear it again? But you mustn't tell anybody else. Nobody but gold. What was that? I need some alcohol now. Ah, me too. It is done. We are resistance fighters. Really? Sure. I even know the secret knock. Wow. Then what are we waiting for? We have to go to Yanosh and get our instructions. Last one, there's a rotten egg. No, no, no. ¡Hey! 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 ¡Hay rats! ¿Sabías que iba a pasar esto? ¿Siguela? ¡Siguela! ¡Siguela! ¡Cállate! No, 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 no. No, no puede ser. ¿En serio? No, no puedo... No, no puedo... ¿Qué es eso? Oh, por todos los... Y esto no es mejor que no sea un KNOCK 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 ¿Qué es eso? No, espera. Eso no es el secreto KNOCK. ¡Claro! Solo no puedo sacar el ritmo del mercado de mi cabeza. TAC, TAC, TAC! Pff.. Hmm, que sería correcto, pero no estoy contento. ¿Puull dir ten cherishos porque no se pourrait hacer eso? Y esto no sería un KNOCKITO. ¿ib rallyas que no cre�? No. Espérate. ¡Kentara con mala Claro! Y eso no better no sea un KNOCKCKOCK! DOCTOR K dont... ¡Hey! ¡Eso es suficiente! ¡Estoy saliendo ahora! ¡No veo el humor en Nock Nock Jokes! ¿Qué pintas? No hay nadie aquí, así que no era una Nock Nock Joke, después de todo. Eso no es el nuevo Nock, Leibold. Sí, lo olvidé de nuevo. ¿Puedo solo usar el viejo? Sí, bien, pero solo porque eres tú. Ahora lo tengo. Si la sabías antes. ¡Hey! ¡Eso fue justo! ¡De supuesto que lo fue! Bueno, entonces, ¿qué esperabas? ¡Vamos! ¡La puerta está abierta! ¡La puerta está... ¿Qué? Vale. ¡Volvemos! ¡Eh, qué puñetas! ¡Gowl! ¿Qué haces, Gowl? ¡Ah! ¡Un otro nuevo recorrido! ¡A último! ¡Nuestro curso está obteniendo la atención que se deshace! ¡Y! ¡No entiendo una mierda lo que dice! ¿Dónde? ¿Qué estás? ¡Atención! ¡Y! ¡Atención! 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 Lo que puedo hacer es reírse con disdain. No han hecho un gigante eagle para rescatar... ¿Qué? Lo que puedo hacer es reírse en... No han hecho un gigante eagle para rescatarlas de un explotado en el último segundo. Vale. Nada por aquí, nada por aquí, nada por aquí. El tío este y esto. Vale. Tenemos esto. Podemos hacerlo aquí. ¡Hey! ¿Qué es eso? ¿Quieres parar el organón? Estoy todo por ello. Pero necesitas el líder correcto. Alguien que tiene coraje y carisma. ¡Sherk, shherk! Alguien que puede ir contra el organón todo por sí mismo, si necesitas. ¿Qué es eso? 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 Estamos aquí discutiendo, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. 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 Místico, con solo una cinta de legenda. ¡Cállate, Leibold! ¿Y qué es lo simboliza? Mostra lo que nos convertirá si no actuamos de manera rápida. ¡Wow! ¡Eso es chocante! ¡Eres un hablante muy guapo! ¿Pero tienes alguna prueba para tu aclaración? ¡Cierto! ¿Qué es eso? Este es un Orcanon Blast Tower. El Dark Exchequer ha distribuido estos Towers alrededor del planeta. Me encuentro que... ...disturbing. ¡Eres un miedo! No entiendo. ¿Por qué el Orcanon podría construir Towers así? ¿Cuál es el objetivo de esos bases? Nuestro enemigo. Inconceivable, but what are we going to do about it? Creo que va a ser esta, pero... The Resistance has to start an offensive. Attack the Organon. Are you out of your mind? We don't even know where to strike. Yes, we do! I know the location of one of these blast towers. Wow, he seems to be really well prepared. I thought there were hundreds of blast towers. Why should we tackle this particular one? Our enemy might... ...explode a bomb here and thus make the area around the Rust Red Sea uninhabitable. That's horrible. Rufus is right. We must prevent it at all costs. But what comes next? What about all the other blast towers? The secret knowledge in Goal's mind might represent a valuable advantage. So far, I understand it all. Can you give us a brief summary? I will do that. No, no, you don't have to do that, Yanosh. I can do it myself. No, no. I will summarize this. Uh-oh. Alright. Whatever happens. Don't laugh, Rufus. Show the first slide again, will ya? Exactly. W-what was that exactly? In Ogenung Blast Tower. Oh, my belly hurts. He's done it again. What a jerk. Oh, just when it was getting really exciting. I'm disgusted. Get lost, you scoundrel. Haha! Oh, man. I blew it. Haha! Hahaha! Yeah, I like it. Huh! I've had toothbrushes that resisted the organ on better. ¿Por qué no lo usas nunca? ¿Has planeado cualquier acción para el futuro? Friday es la noche de karaoke. Uh, realmente, estaba pensando en una operación que tiene algo que ver con el organón. Por ejemplo, un asesino de asesino en Bailiff Argus. Justo en la semana semana, Yanosh distribuía inflamatoria pampleta. Ugh, lame. Pero al menos es un principio. Sí, infelizmente, él solo hizo una copia y tengo que leerlo sobre Garlef's shoulder. Oh, hola, Rufus. ¿Tienes unido la Resistencia también? Es yo. Siempre en el lugar equivocado en el momento correcto. Vamos, nada está sucediendo aquí. Pero Yanosh dijo que necesito estar aquí y luchar contra nuestra gran causa. Él es el líder, ¿no? Yanosh es un idiota. Yanosh dice que uno debe ser un idiota para ir contra el organón. En ese caso, él probablemente es un desigual. Ha, 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 ha. Yo sería un líder mucho mejor que Yanosh. Pero Yanosh tiene el concepto maestro. Bah. Yanosh no sabe incluso cómo pronunciar concept. Eso es solo por su lenguaje de la lengua. Él dice que es una enfermedad vieja que nunca se healed bien. ¿Dónde comer demasiados chile dogs? 25 chile dogs en 10 minutos. ¡Guau! ¿Ve? Él es tan difícil como vienen. Mi concepto es mejor que Yanosh. ¿Verdad? Pero Yanosh dice que su concepto es el mejor. ¿Cómo puede ser mejor? Espera y ver. Esto es tan emocionante. ¿Qué tengo que hacer para hacerte que te vayas? Estoy muy desculpado, Rufus. Pero mientras que Yanosh esté en charge aquí, simplemente no puedo ir. ¿Cómo puede ser en charge? No puedes ver nada que dice. El verdadero genio no puede nunca realmente ser entendido. ¡Aaauuuuuf! No te preocupes. 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 ¿Vas a tu nuevo amigo? ¿Vas a tu nuevo amigo? ¿Vas a tu nuevo amigo? ¿Vas a tu dulce de juicio de oranjo? No, gracias, mamá. ¿Verdad? ¿Verdad? Beso. No te preocupes. Eso es lo que me doí, ¿Greeti ins. Vision-ish Necesito algo que me sirva para Para hacer algo con Shhh Con el mismo Si ¿Cómo hacemos que este hombrecillo no se ría? ¿Vale? ¿Vale, vale, vale? ¿Vale? 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 ¿Esto ya lo hemos visto? ¿Esto ya lo hemos visto? Si, si, si ¿Y qué dice? Se muestra ¡Guau! ¡Esto es cierto! ¿Tienes alguna prueba? ¿Vale? 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 ¿Ambra de interés? ¿Vale? Hay deedほ? ¿Ambra de interés? ¿Enальный elemento en algún organón particular. Recuerdo, siga hablando. Detonar una bomba aquí y poner un fin a toda la vida, marina y en la tierra. Pero, ¿qué vamos a hacer con las otras torres de explosión? ... No, no, no. You no tienen la idea, Janos. ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, oh! Alright, whatever happens... ...don't laugh, Rufus. Show the first slide again, will ya? Exactly. What was that exactly? Una bomba de bomba de Orgonon. Nuestro enemigo intentará erradicar Deponia. Nuestro equipo intentará atacar. Hasta ahora, hasta bien. ¿Y qué es esto? Obtienes datos topográficos, ubicándose una bomba de Orgonon. Nuestro enemigo puede detonar una bomba aquí, y poner un endo a toda la vida, marina y en la tierra. ¡Hasta hecho! La implanta de su cerebro podría significar un truco importante en nuestras manos. ¿Dónde está todo? ¡Bravo! Eso es todo muy bien. Pero ¿cómo nos ayuda? Un inspector de Elysium, llamado Cletus, está actualmente aquí en Deponia. El objetivo ha acompañado a él. Es por eso que está aquí en el primer lugar. Sus codos sirven para activar el último barco alto en Puerto Fisco, que se supone llevarla a Elysium. Tenemos que dejar a Elysium saber que Deponia se ha actualizado. Entonces, voy a tomar el objetivo de Elysium. ¡Elysium! ¡Elysium! Rufus y Cletus could be twins. ¡Elysium! 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 ¿Estás conmigo? ¡Elysium! ¡Elysium! ¡A la única oportunidad! ¿Alguien más preguntas? ¡Long live Rufus! ¡Nos spinhead! ¡Uy! ¡Yay! ¡O, vio 6! ¡Eso fue tan genial! ¡Habaste a Janos parecer como un pequeño idiota! ¡Hah! Bueno, ¿cómo se ve más que se ve con alguien de mi tamaño? Entonces, ¿qué ocurre después? ¡Oh! Bueno, ya que pareces que te pareces de estar en uno con ti mismo, supongo que podemos ir con la cirugía. Es una pena, de alguna manera. Me siento... ...unosamente... ...cantado con mis nobles y mis deportivos. ¡Ah! Puedo estar acostumbrado con el pensamiento de dating tres objetivos. ¡Rufus, ¿verdad? ¿Qué? Es solo que me gusta cada aspecto de ti, bebé. ¡Oh! Dije eso tan bien. ¿Puedes borrarme las cartas? Me extraño las otras dos. ¡Nos vemos pronto en el lab de Doc. ¡No se ve bien! No... no me fío yo de que vaya sola por ahí. ¡She's into me! ¡Yeah! ¿Qué está pasando aquí? ¿Yanosh? ¡Pssst! Tengo que escuchar y descubrir lo que está pasando aquí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Me refiero... ¿Y qué estás haciendo aquí, de nuevo? Estamos poniendo tu concepto en práctica. ¿Qué piensas? ¿Mi concepto? ¡Sí! ¡Más bien! ¡Verdad! ¡No puedes comenzar una revolución simplemente a... ¡Joder! ¡Hoolí معlo! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Pensan un minuto! ¡Estos cartríxas contienen la mente de mi amiga. ¡Golcre! ¡Verdad! ¡Inse sueños! ¡No es suerte! ¡Nos eres un funcionario de la resistencia! ¿De verdad? ¡La de verdad! ¡Se van a sacrificar, para que pueda destruir! ¡No, no ser! ¿Sacrifice? ¿Estás totalmente fuera de tu mente? Desafortunadamente, otra organización se ha convertido en la extensión de codas. O, podría decir, una organización. ¿Qué? ¿Quieres decir, Dona? Precisamente. La unorganizada crime ha aparecido en el lab de doctor. Ellos tomaron a la chica de 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 la chica. ¿Qué es? Ah, par diash. Sí, sí, vamos a dejarlo aquí por hoy, el Robin Hood de Aliexpress me estresa, así que vamos a dejarlo aquí por hoy, esto ha sido el Chargent 3 de Blackwood y no hables, Janos, no hables. Así que nada, hasta la próxima, adiós.